No es que quiera volverte a mirar, ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad, y me pierdo fácil en los barrios La colonia donde vives hoy, se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Menor de ti es Y de noche en vez en ti perdido, yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Menor de ti es Pero ahorita sigo mi camino Si curé, no volveré, no volveré contigo Yo no sé que me dirá Y de noche en vez en ti perdido, yo creí que ando Y de noche en vez en ti perdido, yo creí que ando Y de noche en vez en ti perdido, yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Y de noche en vez en ti Y de noche en vez en ti perdido, yo creí que andado Guadalupe